Aunque en el fraccionamiento el mirador del municipio de El Salto, sus moradores viven entre riscos, basura, alacranes y sin agua, no aceptan vivir así durante los próximos 20 años, tiempo de vida de sus créditos hipotecarios. Por ello, esta mañana salieron a las calles a manifestarse y exigir a la constructora Casas Bali se haga responsable de los servicios que les prometió cuando les vendió sus viviendas. Y aunque fueron recibidos por un representante de la inmobiliaria, la señora Rosario Ponce comentó que nuevamente fueron engañados por el encargado, ya que este les ofertó pipas de agua a cambio de liberar la oficina, pero solo les envió una que llenó dos o tres tinacos. Pero eso ya nos lo ha dicho varias veces y ahí están las vecinas, siempre nos dice lo mismo, nos juega la boca, nos pone una, dos horas el agua, nos sube un hilito y cuando empieza a subir, la cierran y ya, se llenó lo que se llenó y la verdad no se vale porque exactamente son casitas unifamiliares. Ahora que vienen las lluvias, se suma otro problema para los vecinos del lugar. Las viviendas que les vendió la constructora presentan problemas en su estructura, causando goteras al interior de sus hogares y pese a que han solicitado que se les reparen los daños, no han obtenido respuesta. Las casas, le digo, o sea, son casas súper chiquitas, o sea, hay filtraciones de agua, ahorita que empiezan las lluvias van a empezar las, ahí sí nos va a haber exceso de agua, pero adentro de las casas, porque llueve afuera y llueve adentro. Y también ellos se lavan las manos con que ya se acabó la garantía y no nos quieren apoyar en nada. ¿Es decir, también las viviendas están presentando problemas en su estructura? En todo, en todo, o sea, están cuarteadas, hay casas que están cuarteadas y se empiezan a construir a espaldas, o sea, como yo que vivo ya a espaldas, se están construyendo atrás. Mi barda ya está en el cuarteados de cuando estaban construyendo en la parte de atrás. Vecinos de diferentes cotos del Mirador advirtieron que si el próximo viernes los servicios no se encuentran restablecidos por parte de la constructora, bloquearán no solo sus oficinas, sino también la carretera El Salto. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.